Vamos a hablar de temas, caballeros, sí señor, se llama, se titula La Danza, La Danza Triste Grupo de los Chupetones, dice Bailamos, bailamos Y publicidad en la plaquilla Allá en Chulula, Puebla, dice Música, maestro La Danza Triste Oye mi cumbia sabrosa, dice Una Danza Triste Y ahora, los Chupetones Es el grupo de Chupetones, dice Y publicidad en la plaquilla Chulula, Puebla Vamos a bailar, dice Música, música Cumbia, 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 cumbia Música, música, cumbia, 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 cumbia Un tema de ser en esta noche Una Danza Triste Vamos a bailar, dice Música, 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 cumbia, 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 cumbia cumbia, 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 cumbia ¡Cumbia! ¡Oye la cansa triste! ¡Oye, oye la cansa triste! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!